¡Sabor! 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 Ahora nos vamos por laกrafe y enseguida viene los amigasos del delbente para llevarle Cabo por llegar mas a右zil Nos vamos a patearnos por este impedimento y le damos un paso para llegar a los amigasos allí frente y nos vamos Así es compadito, vamos a ir bailando la música de mi tierra ¡Suéltale, viña, al índice! ¡Vamos, empezamos! ¡Sanfanteando y todo! ¡Y bueno, bueno, mi gente que viene! ¡Ya vamos a la cuarta! ¡Eh! ¡Sanfanteando y todo! ¡Sanfanteando! ¡Sanfanteando y todo! ¡Me repito! ¡Sanfanteando y todo! ¡No hay así! ¡No se me quedas, no se me quedas! ¡Vamos, no hay así! De la música de mi tierra Y arriba mi gente de San Juan y se pere ¡Bum! ¡Y cueni, 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 ñoni! ¡Ole país balizano! ¡No sueltas a la parejita porque nos vamos con más freitas! ¡Vaya para que sigan bailando, sigan disfrutando! ¡Descantamiento! ¡Y arriba los novios! ¡Venden esas manos para los novios! ¡Nos vamos bailando! ¡Con eso que dicen! ¡Eso era solo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pecado! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese es el rico y sabor! ¡Pero no se queda en mi tierra! ¡Al un sabor lusosán! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!